Soy el producto del amor en momentos difíciles de la vida de un gallego y de una valenciana que entregaron su vida entera a la lucha y yo he querido ser consecuente con ellos y creo que modestamente, si bien nunca me podré comparar con ellos, nunca podré ni llegar a la mitad de lo que fueron ellos, yo por lo menos me he hecho un compromiso de no defraudarlo.